Naomi Home presenta video de montaje para Maquena, árbol de Navidad nevado con puntas pampas. Antes de comenzar, asegúrese de tener a la mano las instrucciones y todas las piezas enlistadas. Este árbol artificial de Navidad viene como se muestra, con luces preensambladas que facilitan el montaje. Para comenzar, extiende las patas del soporte para que formen una X. Enrosque los cáncamos en el soporte, inserte la sección inferior del árbol en el soporte y apriete hasta que el poste quede firmemente asegurado. Luego inserte la sección del medio en la sección inferior. Ahora inserte la tope del árbol en la sección del medio. Conecte las luces del árbol de la sección inferior a la sección del medio. Haga lo mismo para la sección del medio y la tope del árbol. Extienda cada rama y punta como se muestra. Asegúrese de abrir correctamente las ramas para evitar espacios vacíos y que su árbol luzca perfecto. Y ya que terminamos todos los pasos, tu árbol soñado está listo para adornarlo y colocarlo en el lugar que más te guste. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y comparte para obtener más contenido de Naomi Home. Recuerda, enlace en el producto y más en la descripción.